Vivo en un tren Que está parado En una estación Que quizá exista Siempre irá hacia ninguna parte Pensando en que me iba a encontrar Pero aún sigo Sin puta idea de nada No he aprendido A ser de ningún ritmo Ni a formar parte De ti Ni a ser cenizas Que eran feces al mar Quise saber más de la cuenta Censuraron mi bondad Tuve diez mil y un días grises Y solo un instante fui feliz Es curioso Lo poco que me importa madurar El tiempo pasa Y yo sigo más niño Juego a encontrar Las historias de verdad Subir a trenes Que sé quién parar No quiero decir nada No hacen falta las palabras Quiero parar el tiempo contigo Hasta el alba Afragar el alcohol Mojado en tus labios Leviéndome la vida Solo hasta que te vayas No quiero ser vacío Sin que no pase nada Lo que quiero es el silencio Entre tus palabras Ser grandes canciones En discos de vinilo Atrapados en el tiempo Pero siempre contigo 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 Cuando me acuesto No me duermo Se me cae el mundo A mis pies La fantasía Me dibuja Días que quizá No quieran salir Por su olvido El día en que vivo Solo recuerdo Los miércoles de vara Y tus palabras Que me hacen tanta falta Escuchar Siempre describen Mi autenticidad Esos detalles Marcan la diferencia Gracias por todo Por ser mi trámita No quiero decir nada No hacen falta Las palabras Quiero parar el tiempo Contigo Hasta el alba No estragarme el alcohol Mojado de tus labios Leviéndome la vida Solo hasta que te vayas No quiero ser vacío Sin que no pase nada No quiero ser silencio Entre tus palabras Ser grandes canciones Dentriscos de vinilo Atrapados en el tiempo Pero siempre contigo 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 No quiero decir nada No hacen falta No hacen falta Las palabras Quiero parar el tiempo Contigo Hasta el alba No tragarme el alcohol Mojado en tus labios Leviéndome la vida Solo hasta que te vayas No quiero ser vacío Sin que no pase nada No quiero ser silencio Entre tus palabras Ser grandes canciones En discos de vinilo Atrapados en el tiempo Pero siempre contigo Siempre contigo Siempre contigo Siempre contigo Siempre amigos Siempre contigo No hay Símpre contigo Siempre contigo Gracias por ver el video